Las relaciones de Colombia y Venezuela están también encarriladas que aquel que las descarrilare se desencarrilará. Este trabalenguas lo dijo esta tarde el presidente Hugo Chávez resumiendo el clima de amistad entre los dos jefes de Estado después de la cumbre de hoy en Cartagena. La que se esperaba iba a ser una cumbre de grandes anuncios por el cumplimiento de la palabra empeñada por Colombia no pasó de ser la ratificación de lo que ya se conocía en ambos países. Firmamos 16 acuerdos, acuerdos que tienen que ver con proyectos de infraestructura proyectos de infraestructura que van a fortalecer la integración. Tal vez la presencia del presidente Profirio Lobo de Honduras con quien se acordó una reunión tripartita fue el nuevo ingrediente de esta serie de encuentros trimestrales entre Colombia y Venezuela. Un documento que se pueda suscribir que sería la base para despejar definitivamente ese proceso de normalización y el reingreso de Honduras a la OEA. Iniciativa del presidente Santos El mandatario venezolano acudió a un juego de palabras aprovechando una disfonía que le produjo la gripe para reafirmar el momento de las actuales relaciones bilaterales. Los descarriladores, descarriladores frustrados se quedarán porque no nos van a descarrilar. Con esta frase muy seguramente el presidente Chávez se refería a la extradición de Walid Macri hacia territorio venezolano o hacia los Estados Unidos como se habló durante esta semana y de lo cual ninguno de los dos mandatarios quiso referirse públicamente. Desde Cartagena de Indias, Juan Luis Martínez, Noticias Uno, La Red Independiente.